Un momento, un pasión, un intento. Un minuto para el corte. Amigas queridas, pues estamos escuchando a Sergio Alberto, canta, autor mexicano, de música regional mexicana, de trova contemporánea, de música de conciencia. ¡Qué padre! Porque además él es coach. Y bueno, está con nosotros Sergio Alberto. Bienvenido, mi amor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Sandra. Muy bien, gracias. Honrado estar aquí compartiendo contigo con tu auditorio. Oye, pues sí, porque te quiero decir que las mujeres y los hombres que oyen el placer de ser mujer son las mujeres y hombres del bien vivir. Así que si les gusta tu música, ya la hiciste, porque la verdad es una música... Digo, a mí me está encantando, no sé, a ustedes, amigas queridas. Platícanos esto de música de conciencia, mi querido Sergio. Yo estudio desarrollo humano, coaching, viví procesos, y durante hacer mi proceso personal de introspección, cada vez que leía algo empezaba a hacer una canción temática. Y llegó el momento que me encantó tanto el rollo del coaching que le dije a la persona con la que estuve trabajando, este, quiero aprender. Y todo el tiempo estuve estudiando y cada vez que me caía un 20, como dicen, yo escribía una canción motivacional, reflexiva, con algún tipo de propuesta, y de repente se fue corriendo la UNITE y tengo como que un público que está buscando ese tipo de cosas, nos ha llevado hasta el reclusorio, lo platicaba a Ricardo. Oye, fíjate que voy a tener que tomar un poco de conciencia de que voy a comerciales y regreso para que continuemos con Sergio y Alberto, porque ya me están marcando el corte. Seguimos con tu música y con esta canción de conciencia que a mí me encanta. Vamos, la mujer. Hicimos la convocatoria loca porque era una canción que no era conocida en nuestras redes. Hicimos el letrero, haz un cobre de la canción de carne y beso. No era conocida la canción, pero le he tenido mucha fe, tanto melódicamente como la letra me gustaba mucho, y nos funcionó. Llegaron covers de Rumania, llegaron covers de República Dominicana. Le enseñaba a Ricardo un violinista que hizo un cover, ese instrumental, una preciosura. Y así hay que hacer, hay que aventar las piedras, algunas pegarán, algunas no. En este caso sí nos respondió la gente con la canción, llegaron a España, unos chicos españoles que cantan preciosos también, nos hicieron el cover. Ahí están en el canal de YouTube para la gente que gusta escucharnos. A ver, está tu canal, sí. Estoy como Sergio Alberto, cantautor de todas las redes sociales, nada más en Twitter, a SergioAlbert, ahí estamos para encontrarnos en la música, en compartir. De acuerdo. ¿A qué va tu música, Sergio Alberto? A la vida. Yo creo que mi música popular sí es nuestras dinámicas comunes del ser humano. Mi música de conciencia es propositiva, te lleva a entender por qué estás creyendo lo que estás creyendo. Busca ponerte en otra realidad. Ser consciente de la realidad que te enfocas. Llevarte a otros puntos de enfoque que te generen mejores emociones. Tenemos una cumbia que son puras afirmaciones en primera persona. Debes conocer a Tere Bermea. Con ella decimos lo que era, yo tuve el video de hacer una cumbia para que muevas el cuerpo, porque mucha gente dice que tus creencias de alguna manera se manifiestan en tu cuerpo. Y si tu cuerpo está atorado, está rígido, ponte a bailar todas las mañanitas, la cumbia de las afirmaciones. Sabe lo que vales. A ver, venga. Sabe lo que vales. Ve por lo que vales. Sigue adelante. Escribe tu historia. Lo puedes lograr. Sabe lo que vales. Siente lo que vales. Aprende en el camino. Cantar y sueña. Nunca mires atrás. Aprende en el camino. Cantar y sueña. Lo puedes lograr. ¡Guau! Sergio Alberto aquí en el programa El Placer de Ser Mujer. Está padrísima. Me gustó mucho tu música. Vamos a escuchar un poquito más de música, Aaron, de Sergio Alberto para que lo conozcamos. ¿Qué viene para Sergio Alberto? Estamos el día 7 en la Pesa Catlán. Un concierto acústico muy padre porque es un recorrido por mis canciones y los compositores hispanos más importantes. Creo que la universidad lo va a hacer como entrada libre. Nada más tienen que ir al Departamento de Cultura a pedir los boletos. Y vienen varias universidades, varias ferias. Ahí en Sergio Alberto Cantautor vamos a estar anunciando las próximas presentaciones. Tus presentaciones. Ok. ¿Y discos y demás? El disco lo tenemos en forma directa, pero estamos también a un minutito de subirlo ya a todas las plataformas digitales para... Para que ya lo vean. Exactamente. Pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas visitado. Sergio Alberto Cantautor Mexicano, aquí en El Placer de Ser Mujer. Mi amor, tu mayor placer. La música, el amor, contribuir, tener un sentido en la vida, yo creo que es lo que te hace que la vida sea mejor. Exactamente. Exactamente. Pues nos vamos a despedir el programa con la música de Sergio Alberto.